Cuando tengo problemas, tengo que pensar una solución. Siempre digo, piensa qué haría la bruja en tu lugar. Porque la bruja es como más aguerrida, más visceral. Al revés, nunca, nunca es así de la bruja. Ay, qué haría Octavio en mi lugar, Nelly, madre. O sea, la bruja ni siquiera, o sea, le vale ver a Octavio, creo. Octavio es el que tiene que ser parte del sistema. Octavio es el que tiene que pagar una renta. La bruja es la que disfruta el dinero comprándose un huipil, o la que disfruta armar una fiesta. Octavio trabaja para la bruja totalmente. Y la bruja no se mide y ya dice, bueno, ya Octavio lo va a resolver. Ahorita hay como una fusión. Y más bien creo que estoy en un proceso de tratar de que las dos cosas se integren. Mi destino es navegar en el agua submarino. En el agua submarino mi destino es navegar.